Dice, dijo al mitra, háblanos del amor. Y él levantó la cabeza, miró a la gente, y una quietud descendió sobre todos. Entonces dijo con gran voz, cuando el amor os llame, seguidlo, aunque su camino sea duro y difícil, y cuando sus alas os envuelvan, entregaos, aunque la espada entre ellas escondida os hiera. Y cuando os hable, creed en él, aunque su voz destroce nuestros sueños, como el viento del norte devasta el jardín. Porque así como el amor os corona, así os purifica, así como os acrece, así os poda. Así como asciende a lo más alto y acaricia vuestras más tiernas ramas, que se estremecen bajo el sol, así descenderá hasta vuestras raíces, y os la sacudirá en un abrazo con la tierra. Como trigo en cabillas, él os une a vosotros mismos. Os desgarra para desnudaros, os cierne para libraros de vuestras coberturas, os pulveriza hasta volveros blancos, os amasa hasta que estéis flexibles y dóciles, y os asigna luego a su fuego sagrado para que podáis convertiros en sagrado pan para la fiesta sagrada de Dios. Todo esto hará el amor en vosotros, para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón y convertiros, por ese conocimiento, en un fragmento del corazón de la vida. Pero si en vuestro miedo buscáis solamente la paz y el placer del amor, entonces es mejor que cubráis vuestra desnudez y os alejéis de sus umbrales. Hacia un mundo sin primaveras donde reiréis, pero no con toda vuestra risa, y lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas. El amor no da más que a sí mismo y no toma nada más que de sí mismo. El amor no posee ni es poseído, porque el amor es suficiente para el amor. Cuando habéis no debéis decir, Dios está en mi corazón, sino más bien, yo estoy en el corazón de Dios. Y pensad que no podéis dirigir el curso del amor, porque él, si os encuentra dignos, dirigirá vuestro curso. El amor no tiene otro deseo que el de realizarse. Pero si amáis y debe la necesidad tener deseos, que vuestros deseos sean estos. Hundirse y ser como un arroyo que canta su melodía en la noche. Saber del dolor de la demasiada ternura. Ser herido por nuestro propio conocimiento del amor. Y sangrar voluntaria y alegremente. Despertarse al amanecer con un alado corazón y dar gracias por otro día de amor. Descansar al mediodía y meditar el éxtasis de amar. Volver al hogar al atardecer con gratitud. Y dormir con una plegaria por el amado en el corazón y una canción de alabanza en los labios. Los ojos se juntan, aspirando adelante ese instante profundo que se vive en el templo donde habita el amor. Momentos plenos de esperanza y deseo. Se miran a los ojos queriendo penetrar en el genuino misterio donde se encuentran sus almas. En pura soledad. Los besos les transportan a un cielo prometido. Las caricias dan alas a su cuerpo mortal. Su piel se llena de pétalos de flores. Su aliento se funde en un solo respirar. Abrazados se unen. Empiezan a volar. Y vuelan, vuelan, vuelan elevando su amor. Es el amor del alma el que habita en el templo. Un amor eterno que vivimos tú y yo. Pero solo lo saben aquellos que lo sienten. Ha sido mi pegado. El tuyo se marchó. Gracias.